Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustav Itator y hoy tenemos de la mano de Rukas Hong Kong esta cámara denominada Business W91. Es una cámara web que trae unas opciones muy interesantes que la distinguen del resto, sobre todo de las genéricas con las cuales me agarré unos cuantos dolores de cabeza cuando quería sincronizarlas con una aplicación, luego utilizarlas con otra. La verdad que un desastre, pero con esta cámara web se me solucionó todo. Te cuento que si querés participar del sorteo de los 8000 suscriptores, tenés que pasar por mi Instagram, allí vas a ver el premio que voy a sortear y las condiciones para poder participar. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Al abrir la caja nos encontramos inmediatamente con el manual de usuario, el cual está completamente en inglés y con instrucciones sumamente sencillas para comenzar a utilizar nuestra cámara web ya. Inmediatamente después nos encontramos con la cámara web envuelta en una bolsa blanca. Lo primero que destaco es el largo y el grosor del cable USB que posee, ya de nota calidad hasta en ese aspecto. Luego retiramos la cámara web y vemos que tiene múltiples opciones de movilidad. Podemos rotar la cámara sobre su eje, podemos levantarla, subirla, colocarla en diferentes posiciones. Te cuento que se queda parada en su pie, no hace falta otro tipo de soporte. Pero además posee en la parte inferior una rosca para poder utilizarla en nuestro palo selfie o algún tipo de trípode y poder trasladarla a otros lugares, no solamente en el ámbito de la PC. Todas estas opciones la verdad que me gustaron mucho y le dan muchísimo más versatilidad a todos los usos que podemos darle a esta webcam. Las dimensiones de la cámara web son las siguientes. Tenemos 90 milímetros de ancho por 56 de alto y 48 de espesor. El formato de video es MJPEG. El ángulo de visión del lente es de 90 grados. La apertura es f2.0. El lente es HD de 4,5 milímetros. Suscríbete. Dale. Te espero. No hay problema. ¿Listo? Seguimos. El peso total de la cámara es de apenas 135 gramos. El ángulo vertical es de 120 grados. Y el ángulo horizontal es de 360 grados. En la parte izquierda tenemos un LED indicativo del estado de la cámara. Cuando está simplemente conectado está en color rojo. Pero si por algún momento lo empezamos a utilizar tanto para grabar como para transmitir, ese LED cambia a verde. Luego tenemos un doble micrófono con lo que mejoraremos considerablemente la calidad del audio en nuestras videoconferencias o grabaciones. Ya que uno se utiliza para la cancelación del ruido. Luego en el lateral derecho tenemos un parlante. Y fíjate, te muestro la calidad de audio que posee. Lo versátil de esta webcam es que al poseer un altavoz y micrófonos incorporados, no necesitamos de otros periféricos para poder entablar una conversación o una videoconferencia con otras personas. Al conectarla por primera vez al puerto USB, independientemente de que sea Mac o Windows, el software de la cámara se instalará automáticamente y estará lista para ser utilizada en cuestión de segundos. Una de las primeras pruebas que le realicé fue la de la compatibilidad con diferentes programas. Abrí el programa de la webcam de Windows y corrió perfectamente. Cerré ese programa y me fui a Streamlabs. También la corrió automáticamente. Fue muy muy fácil de utilizar, no tuve que instalar, reiniciar. Luego utilicé un tercer programa de webcam con el cual podía tocar algunos filtros y algunas cositas. Y también funcionó a la perfección. Luego vinieron las pruebas de audio y de sonido con la cámara. Fíjate. Bien, aquí estoy realizando una prueba a contraluz. Fíjense que atrás tengo la luz solar que está impactando directamente en la ventana. Y sin embargo, iluminando un poco mi cara, puedo detectar bastante bien los detalles. Ahí estoy tapando la fuente de luz, pero fíjense como se acomoda perfectamente. Puede resultar un poco molesto, pero la cámara hace lo posible para mantener enfocado mi cara. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de pasar por mi Instagram que ya está posteado cuál va a ser el premio por los 8000 suscriptores. Y las condiciones que tenés que cumplir para poder ganártelo. Si te gustó este video, te invito a que le dejes un like, algún comentario y que te suscribas al canal. Nuevamente quiero agradecer a la gente de Ruka Hong Kong por haberme enviado esta cámara web para que le podamos hacer todas estas pruebas. Y de esta forma siempre presentando entre una alternativa económica y de calidad para que no gastes de más. Espero que tengas un hermoso día y nos vemos en la próxima.